Cuando llamas el teléfono naufrago Tonto desvela el silencio de mi habitación Cuando llamas el teléfono pájaro loco revuela en el centro de mi corazón Y cuando no llamas me pierdo en los libros Me tumbo en la cama, me pongo a fumar La música suena, naufrago en el vino y nada me alegra Porque tú no estás, no dejes nunca de llamar No sé vivir si tú no estás No dejes nunca de llamar No sé vivir si tú no estás Cuando llamas el teléfono naufrago Tonto desvela el silencio de mi habitación Cuando llamas el teléfono pájaro loco revuela en el centro de mi corazón Y cuando no llamas no vuelvo ni vivo El aire me falta, quisiera llorar Mi vida se queda pendiente de un hilo, piense que en tu agenda yo soy una más No dejes nunca de llamar No sé vivir si tú no estás No dejes nunca de llamar No sé vivir si tú no estás Cuando llamas el teléfono naufrago Cuando llamas el teléfono pájaro loco revuela en el centro de mi corazón Cuando llamas el teléfono naufrago Cuando llamas el teléfono pájaro loco revuela en el centro de mi corazón Cuando llamas el teléfono naufrago Tonto desvela el silencio de mi habitación Cuando llamas el teléfono naufrago ief